¿Puedes hacer el parque? ¿Ah? ¿Puedes hacer el parque? Está bien. ¿Vale? ¿Puedes hacer el parque? ¿Puedes hacer el parque? ¿Vean.... ¿Verdad? ¿Dónde va? comer esta懂 quebahaca. ¿Prohab Different calidad? ¿El relationship? ¿De acuerdo? ¿C fant violence en los vecinos? ¿Eso en BH's? ¿LaPH 300? ¿Enrea? Citi na Yacuma, yacuma mali Ulan, citi na siya Citi ay citi Citi ay O Allah C'está Citi na siya Diga mai Kawan, ako anana Paraglabai anna la tengo y como ah 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 y y no mantenga bien antes dejar si y si o Ah, 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 ah.